Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy martes, día 19 de marzo del año 2024. Por cierto, felicidades a todos los padres y también a todos los José y Josefa en este 19 de marzo. Les traemos en el día de hoy la actualidad del municipio de Mogán. ¡Comenzamos! El próximo fin de semana el municipio de Mogán apagará sus luces sumándose a esa iniciativa que se lleva a cabo año tras año para concienciar a la sociedad sobre los problemas del cambio climático. El Ayuntamiento de Mogán se une a la iniciativa Hora del Planeta de la Worldwide Fund for Nature que tiene lugar el último sábado del mes de marzo desde el año 2007 y consiste en apagar las luces de edificios y monumentos desde las 8 y media de la tarde a las 9 y media como gesto simbólico para concienciar sobre la necesidad de adoptar medidas ante el cambio climático. El consistorio forma parte del Pacto por las Alcaldías para el Clima y la Energía de la Unión Europea desde el año 2018, cuyo objetivo es acelerar la descarbonización del territorio con una reducción del 40% de las emisiones de CO2 antes del año 2030 para lo que se han ejecutado y continúan desarrollando inversiones relacionadas con la mejora de la eficiencia energética. Este sábado 23 de marzo, de 8 y media a 9 y media, el municipio participa en la Hora del Planeta apagando los monumentos de Rotondas en Arguineguín, Puerto Rico y los edificios municipales. En 2023, más de 500 municipios se sumaron a esta iniciativa. Nos vamos a apuntar a la Hora del Planeta, que es una iniciativa que se lleva haciendo desde 2007 por WWF, que es una asociación mundial que lucha por el medio ambiente y consiste en un apagado de zonas emblemáticas o monumentos municipales de una hora, de 8 y media a 9 y media de la noche. Nosotros invitamos también a los ciudadanos y empresas que se quieran unir a esta Hora del Planeta y que sepan que van a contribuir con una eficiencia energética y con una reducción importante de emisiones de CO2, con lo cual estaríamos ayudando al medio ambiente en general. Desde esta legislatura, ya desde la anterior, a finales de la anterior, se empezó con cambios de luminarias a más eficiencia y menos contaminación lumínica. Además, desde Medio Ambiente hemos hecho algunas acciones como el apagado simbólico que realizamos el año pasado y la idea es ir reduciendo, no solo para cumplir con la Agenda 2030, lógicamente, sino también para evitar ese cambio climático, esas acciones drásticas que nos están afectando de manera directa. Y este pasado fin de semana, el municipio de Mogán estuvo presente en la primera gala del fútbol femenino que se celebró en el ámbito insular de la isla de Gran Canaria. El concejal de Deporte, Luis Becerra, y la concejala de Igualdad, Minerva Oliva, participaron este pasado domingo en la primera gala de fútbol femenino organizada por la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, en Infecar. En el evento se rindió homenaje a las pioneras y los pioneros de este deporte en Canarias. No obstante, una de las protagonistas de la velada fue Misa Rodríguez, un guardameta teldense del Real Madrid que conquistó, junto a sus compañeras de la Selección Española de Fútbol, la Copa del Mundo el pasado verano en Australia. Misa, que jugó en el club deportivo Femarguín entre el año 2013 y 2017, recibió además la distinción más importante de la federación, la insignia de oro y brillantes de la entidad que le entregó el presidente José Juan Arencidia. Yo en el Femarguín jugué, bueno, varias temporadas, jugaba en el B, justo cuando subí al primer equipo tuve la llamada del Atlético de Madrid, no me lo esperaba, llegué a la Selección Española y hoy en día pues mirar todo lo que he conseguido, eso es gracias al fútbol canario, al trabajo de cada día, así que soñar en grande que seguro que vuestros sueños se cumplirán. Muchas gracias. La gala sirvió también para realizar una serie de distinciones a los diferentes estamentos federativos para reconocer la labor de los pioneros del fútbol femenino. Uno de los encargados de hacer entrega fue precisamente Miki Sánchez, impulsor del fútbol femenino en Mogán, con la creación en el año 2002 de la sección femenina del Club Deportivo Arguineguín y en 2010 del Club Deportivo Femarguín Espar Gran Canaria, que aún preside. También se distinguió a jugadores y a directivos del fútbol femenino y se presentó el nuevo proyecto de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas para fomentar el fútbol femenino. Y pasamos a hablarle de suceso porque la Guardia Civil está investigando la muerte violenta de un turista en la localidad de Puerto Rico, aquí en el municipio de Mogán. Un hombre ha sido encontrado muerto con signos de violencia este lunes en un complejo turístico de Puerto Rico en circunstancias que ya tiene bajo investigación la Guardia Civil. Según han informado fuentes de la Comandancia de Las Palmas citadas por EFE, el juez que se ha hecho cargo del caso ha declarado secreto de sumario. El cadáver fue hallado por personal del complejo turístico donde se encontraba alojado este turista y los agentes investigan el suceso como una muerte violenta con indicio de criminalidad. Al tener la víctima, un turista británico de 32 años, un fuerte golpe en la cabeza. El suceso se produjo en el complejo de apartamentos Colina Mar y el cuerpo fue descubierto por una limpiadora que entró pasada las 12 de la mañana a limpiar la habitación y encontró al hombre en un charco de sangre. En el interior del apartamento había otra persona también, un varón, que sería el amigo del fallecido que se encontraba completamente desorientado. El origen del charco de sangre parece ser un fuerte golpe en la cabeza y ahora se trata de esclarecer su origen, si fue fortuito o intencionado. Y pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana miércoles. Muy pendientes seguimos de esa dana que va a irrumpir en las Islas Canarias posiblemente durante el fin de semana y no sabemos la afección que va a tener con datos específicos. Conforme vaya avanzando la semana tendremos más datos sobre esa dana. Comenzamos con esa previsión para la jornada de mañana en el archipiélago canario con esa presencia de intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura y también al norte de las islas de mayor relieve. Alguna probabilidad de chubasco débil y disperso también al norte de esas islas con mayor relieve, sobre todo a las horas centrales del día. En cuanto al viento será de componente norte, siendo más intenso la vertiente sureste y oeste también de las islas y las temperaturas tenderán a descender en la jornada de mañana, sobre todo en las zonas de interior, en las zonas de costa. Prácticamente permanece como en la jornada de hoy. Pasando a la isla de Gran Canaria tenemos esa presencia de nubosidad. Como pueden ver, prácticamente la vertiente norte y centro de la isla en la jornada de mañana. Una nubosidad que puede dar paso también a algunos chubascos débiles y dispersos, sobre todo en la segunda mitad del día. Según avance la tarde puede que llueva un poco, sobre todo en la vertiente norte y en zonas de cumbre. En el resto de zonas, prácticamente cielos despejados y nubes y claros. El viento también será de componente norte en la zona de mañana en la isla de Gran Canaria, siendo más intenso, sobre todo a últimas horas del día, en la vertiente sureste y oeste. Las temperaturas también tenderán a descender, sobre todo en zonas de medianía, en la jornada de mañana. Pasando al municipio de Mogán, lo pueden ver en el mapa, cielos prácticamente despejados en la jornada, vientos que serán prácticamente de componente este, nos acompañarán durante toda la jornada. Las temperaturas también descenderán un poco más en la zona de mañana en nuestro municipio y oscilarán entre los 24 grados de máxima y los 15 grados de mínima. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán en las jornadas de hoy martes. Volvemos mañana miércoles con más información. Les invitamos a que sigan viendo nuestra programación y que también nos sigan a través de nuestras redes sociales. Disfruten del día y sean felices. ¡Gracias!